Bueno, doctor Jorge Bompadre, ¿qué análisis hace de esta quinta audiencia en la que declararon cinco testigos más? Bueno, yo creo que el balance es positivo. A mí me parece que, a esta querella le parece que las pruebas han sido contundentes en cuanto a los testimonios de concepto que se han brindado. Creo que los testigos que depusieron en este debate, en esta audiencia del día de hoy, fueron objetivos. Digamos, eso no importa una modificación de lo que podría ser un cambio de calificación legal en la imputación del imputado, de manera tal que se trata de testimonios de conceptos que, a juicio nuestro, no quita ni pone nada en ese sentido. Así que, pero, independientemente de eso, creo que ha sido positiva la audiencia del día de la fecha, y, bueno, esperamos que esto continúe así en las audiencias que siguen. Tomando en cuenta, ya que van aproximadamente diez testigos prestando declaración, ¿siente usted que se está más cerca del objetivo que persigue esta querella? Absolutamente. Nosotros estamos convencidos desde el, siempre lo digo, desde el primer momento en que esta investigación comenzó con este crimen. Yo creo que está yendo por buen camino la acusación pública del Ministerio Público y la acusación particular por parte nuestra. Hay una absoluta coincidencia. Pero, claro, faltan algunas audiencias todavía y creo que faltan, por ejemplo, los testimonios de la próxima audiencia, que sí van a ser muy importantes porque van a hacer referencia al hecho en sí mismo, a circunstancias muy particulares y muy singulares de ese hecho, que, indudablemente, van a ser un pronóstico mucho más certero de lo que hasta ahora tenemos. Tomando en cuenta justamente esto, que en la audiencia siguiente van a declarar los peritos, ¿va a ser un paso más en lo que se viene dando hasta ahora, que es la posibilidad de que Alderete sea condenado? Sí, no solamente creo yo que va a ser un paso más en términos numéricos, digamos, sino que va a ser un paso muy importante. Creo que los testimonios que vamos a tener en la próxima audiencia son absolutamente relevantes. Creo que son trascendentes para el resultado final de esta causa porque son las pruebas más categóricas que han servido durante la etapa de investigación para dictar la prisión preventiva y para fundamentar la acusación, que es lo que permitió la apertura de este debate. Así que creo que se va a contabilizar de nuevo eso. Vamos a poder presenciar de nuevo categóricamente esa prueba en contra del imputado. ¿Se espera una audiencia bastante fuerte desde lo emocional? Sí, sí, indudablemente que sí, porque el Ministerio Público ha pedido que los expertos transmitan imágenes, proyecten imágenes de las que han tomado de este episodio. Entonces, bueno, indudablemente son imágenes fuertes, como usted dice, pero bueno, vamos a intentar que sea lo menos posible, digamos, desde el punto de vista emocional. Pero bueno, como es una cuestión subjetiva, yo personalmente no puedo opinar.